Learn and play Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas hoy les hablaré sobre la historia de Yusuf la pasada con él el profeta Jacob o Jacobo la pasada con él era un hombre piadoso, vivía en Canaan unas 30 millas al norte de Jerusalén él y su familia vivían en Carpas tenía 12 hijos Yusuf Alehi Salam era el segundo más joven de ellos un día Yusuf Alehi Salam tuvo un sueño inusual en el que 11 estrellas, el sol y la luna se doblegaban ante él cuando su padre escuchó este sueño entendió que grandes cosas estaban reservadas para su joven y más amado hijo por su parte estando al corriente del amor de su padre por Yusuf los 10 hijos mayores se volvieron tan resentidos y comenzaron a odiarle ellos fueron a cuidar los rebaños de la familia refunfuñando y murmurando y quejándose de que habían ido a cuidar los rebaños pero a la vez se quejaban ¿por qué? porque estaban celosos de que su padre siempre trataba bien a Yusuf a su hermano más pequeño y se juntaron todos ¿para qué? para hacerle daño a Yusuf un día lo llevaron con ellos fingiendo que salían para cenar querían ir a hacer digamos que una pequeña merienda en el bosque y se aproximaron a un pozo y lo tomaron desprevenido y arrancándolo de sus hermanos por detrás lo arrastraron al pozo miren eso que cosa más grave lo lanzaron hacia el pozo a su hermano más pequeño él gritó mientras caía pero ellos no prestaron atención el pozo era profundo pero estaba seco Yusuf la pasión con él aterrizó en el suelo seco del pozo con un ruido sordo no había forma de escalar las paredes resbaladizas para escapar pero era un chico valiente y no lloró su coraje nunca le falló y se volvió a su señor pidiendo ayuda o sea le pidió ¿a quién? a Allah le dijo oh Allah ayúdame pero miren lo que dio el celo de sus hermanos por él se pusieron tan celosos que prefirieron hacerle daño ¿a quién? a su hermano más pequeño mientras su querido padre se afligía por él Yusuf la pasión con él yacía en el fondo oscuro del pozo por tres noches mientras tanto una caravana proveniente de Siria que se dirigía a Egipto acampó cerca del pozo y una persona de la caravana lanzó un cubo al pozo para sacar algo de agua pero para su sorpresa cuando subió el cubo había un apuesto joven aferrado a él la gente de la caravana lo llevó a Egipto y lo vendió a un príncipe egipcio que se llamaba Aziz el príncipe Aziz llevó a este chico inocente y de buen carácter a su mujer y le dijo que lo cuidase bien los años pasaron y Yusuf la pasión con él se convirtió a un joven de remarcable belleza o sea que era un muchacho muy hermoso la esposa de Aziz cuyo nombre era Zulaika se sintió muy atraída hacia Yusuf pero él mantuvo la distancia y nunca respondió a las insinuaciones de Zulaika entonces ¿qué hizo Zulaika? lo amenazó con enviar la prisión en una gran angustia Yusuf la pasión con él rezó y dijo oh señor la prisión será mejor que lo que me piden que haga pero a pesar de que Yusuf la pasión con él era inocente Zulaika decidió enviarlo a la cárcel ¿por qué? porque él se negaba a cometer un pecado se negaba a hacer cosas feas con Zulaika la prisión abre otro capítulo en la vida del profeta Yusuf aquí conoció a dos prisioneros que eran sirvientes de la corte real los cuales habían disgustado al rey ambos tuvieron extraños sueños el significado de los cuales fue correctamente dado por Yusuf o sea Yusuf se conocía ¿por qué? por interpretar los sueños uno le contó que se vio a sí mismo prensando uvas para hacer vino y el otro dijo que en sus sueños se vio a sí mismo llevando pan en su cabeza que era picoteado por los pájaros uno de ellos el copero fue liberado y llevado de vuelta al servicio del rey un día el rey soñó que siete vacas flacas estaban comiéndose a siete vacas gordas y que siete espigas verdes de trigo eran reemplazadas por siete espigas secas nadie era capaz de decir qué significaba este sueño inusual en ese momento a petición del copero Yusuf la pasa con él interpretó el sueño y explicó que en las tierras de Egipto habría siete años de prosperidad pero seguido de estos siete años de abundancia vendrían siete años de terrible hambruna el rey le gustó mucho esta explicación y a partir de entonces le nombró para cuidar a los graneros o sea lo nombró para que cuidara qué la comida y le encargó guardar suficiente grano para hacer frente a las necesidades durante los siete años de hambruna Yusuf la pasa con él se convirtió en uno de los ministros de confianza del rey Egipto los siete años de bonanza pasaron y entonces como había predicho Yusuf la pasa con él vinieron siete años de vacas flacas y hambruna cuando ningún cultivo crecía y el hambre absorbió la tierra de vuelta en Canán Jacob y sus hijos fueron golpeados también por el hambre imagínense Jacob y sus hijos lo que le hicieron daño a Yusuf tuvieron también mucha hambre y por ello sus hermanos viajaron a Egipto en busca de grano cuando se presentaron ante el jefe de los almacenes en Egipto ¿quién era el jefe de los almacenes? era Yusuf su hermano pero él los reconoció pero ellos no se dieron cuenta que este ministro al que habían venido a buscar era su hermano Yusuf al que ellos habían tirado dentro del pozo seco años antes Yusuf lo recibió honorablemente y le presentó le presentó su trabajo le presentó sus obras y le dijo le preguntó sobre su familia ¿qué pasa con su familia? Yusuf le dio un amplio suministro de grano y le puso su dinero de vuelta en sus paquetes los hermanos realizaron otras visitas entonces al final Yusuf le reveló su identidad y les perdonó su crimen les pidió traer a sus padres ya mayores y al final la familia se reunió y Yusuf la pasa con él abrazó a sus padres y les rindió honores haciéndoles sentar en el trono diciendo bienvenidos a Egipto sanos y salvos si Allah quiere viendo el esplendor y la alta posición de Yusuf todos ellos cayeron postrados como una forma de dar gracias y respeto este recordó Yusuf la pasa con él a su padre este es el significado de mi sueño que mi señor ha cumplido el sueño de que Yusuf tuvo cuando era un niño el sol la luna y las estrellas postrándose ante él se convirtió en fin en realidad para que vean la importancia que tiene cuando se confía en quien en Allah Yusuf la pasa con él cuando fue pequeño sus hermanos sintieron tanto celo de él que lo abandonaron en un pozo muy profundo sin embargo él no se desesperó y le pidió a quien Allah y Allah envió una caravana que los salvó y sin embargo esa caravana lo vendió en Egipto y sin embargo como Allah le había dado el don de interpretar los sueños se ganó la confianza de quien del rey de Egipto y tomó una posición de ministro tomó una posición muy grande en Egipto y al final que su familia vino a él buscando ayuda por eso debemos de ser buenos con todos porque no sabemos el día de mañana de quien vamos a necesitar así que queridos niños tengan muy bien presente que siempre es bueno hacer el bien hacia los demás assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu y y y y